Hola gente, aquí estamos en un nuevo video, esta vez les traigo el octavo, el séptimo u octavo episodio de Ni por Speednos Guantes, esta vez les traigo unas pequeñas partidas, unas pequeñas carreras de radar, que es un tipo de carrera que pide bien, 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 voy adelante de todos, en serio, mejor no me meto por el atajo para no dar problemas de velocidad ahorita, y sería mejor si conecto este combo, nooo, eso me rebajo mucho la velocidad, me cago en 100 mil, a ver, cuánto lleva el otro, ah no es mucho la diferencia, yo vi 16 kilómetros por hora, pero si se me siguen adelantando así tampoco voy a hacer nada, no, a ver, vamos a tratar de recoger un poquito de nitro para poder, me cago en 100 mil, a así es que es, así es que es, y así lo voy ganando a todos, y vamos a tratar de ganar esta carrera, pum, yo sabía que me iba a chocar ahí, bueno y si no me choca igual me toca rebajar toda la velocidad, y es cosa que esos manes también hicieron por lo que vi, aquí, pum, tenga pa que se entretenga, aparte de que voy bien adelante, nooo, no me joda, no tengo caso casi nitro, bueno, algo es algo, su manes tampoco deben tener mucho nitro, que digamos, así que, ay, 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 aquí, nooo, esta carrera batonía sobradísima, jaja, corte, a ver vamos por un hito que está aquí, que es el de radar, pues otro radar, pero este es hito, mierda, no me acordaba como colocar la cama, no, no, no es verdad, no, 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 ni a. A ver, no puedo dejar que la policía me coja, así que me tocó reiniciar la prueba, vamos a colocarla, no me acuerdo cual era, a ver, vamos a colocarla y ahorita colocamos el otro hito que, no, esta no es, pero bueno, ole, ole, casi me choco, what the fuck, vi toda la vuelta, venga, por donde es ese hito, la verdad no estoy seguro de por donde sea ese hito, pero parece que es por aquí, si es por aquí, ay no es por aquí, no me joda, a ver, a ver, por donde es, por aquí, por donde es, ah es por aquí, a ver, vamos a dar toda la vuelta, a cuánto hay que ir, no me fijé ahorita que estaba en el hito, por aquí, a ver, rápido, y a utilizar el micro cuando estemos cerquita, jejeje, así era, me registro la cámara 13, con 213 km por hora, a ver, vamos a, vamos a refugio, vamos a blacklist, vamos aquí, vamos a este, y a ver cuánto nos ponen a hacer, LOL, venga, acá fue donde apareció ahorita, no, que raro, que no me importa, vamos rápido, 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 a hacer esto para poder terminar el video no, 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 cago en su nghinco algo como que nana, es raro, para ello, ahi, cojo, ah, mas de sienso, y tengo que, ufff, tengo Tengo que tratar de expulsar a más de 200 sin utilizar el infraso Me llega a más de 200 Pero no me dio para hacerlo eso BIEN Sobradísimo le hice He dicho cámara refugio Flatlist Bolsa, ahora vamos a hacer bolsa Será que le hago? Vamos a hacerle una Vamos Gartito Ay, no hay que jugar con esto No, tocó, tocó, tocó No, porque el filete eso todavía no lo puedo utilizar No, mierda, mierda Mierda, no, 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 necesito policías, policías, policías Me cago en 100.000 ¿Dónde hay policías? No, me cago en 100.000 No No, 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 no No, 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 es un tan sencillo Ah, pero venga 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 Que no me beneficia porque puedo cambiar el carro a selección de coche Voy a utilizar el más malito, el más feito, no sé cuál utilizar A ver, pues el que más corretean Utilice más, blacklist, bolsa Y a ver... A ver qué sucede, a ver qué sucede, a ver qué sucede WTF Ey! Ah no, lo hay Que esto va todo lento Voy a colocar un pass clip aquí para... Ay, ¡cambú! ¿Dónde estás? Aquí Voy a animar esto No! hoy bien lo que es al chichón ese colipio a ver vamos a dañar todo esto mal conductor pero bueno vamos a tratar de cumplir todos los proyectos hoy para poder enfrentarnos en el próximo capítulo al número número 4 en serio en serio no la voy a hacer jaja donde están esos policías feos quiero ver el mar donde hágale todo bien pero entonces saben que yo voy a dejar el capítulo por acá gente espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse en compartir comentar el que les habla es carlos de c01 y hasta la próxima nos vemos